El gobierno británico ha solicitado formalmente a la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Medicinas que evalúe la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Este sería un primer paso a fin de obtener la aprobación de la vacuna para su distribución. Según el ministro de Sanidad, Matt Hancock, se ha pedido a la Agencia Reguladora que determine si la vacuna cumple con rigor los estándares de seguridad, eficacia y calidad. Ya hace una semana, el Ejecutivo Conservador de Boris Johnson también requirió una evaluación del antídoto desarrollado por Pfizer-BioNTech. La noticia se conoce después de que el equipo investigador detrás de la vacuna Oxford tuviera que defender la raíz de las crecientes dudas surgidas en los últimos días en torno a los resultados preliminares de la fase 3 del ensayo clínico. La farmacéutica sueco-británica AstraZeneca valora realizar un estudio adicional que valide los primeros resultados, tras desvelarse que hubo cambios de dosificación no previstos en su primer ensayo. El grupo reconoció que parte de sus resultados fueron producto de un error que ahora habrá que validar. Esto fue porque dichos resultados arrojaron una eficacia de hasta el 90% en un subgrupo de participantes al que se administró una dosis menor a la suministrada a otro grupo de voluntarios. El gobierno británico ha encargado por anticipado 100 millones de dosis de esta vacuna. Gracias. Gracias. Gracias.